Ja 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 ja. ¿Estás seguro de que quieres estos cofres? ¿De qué sirve seguir salvando a la princesa, una y otra vez, si puedo darte todo lo que quieres? Bousete, también conocida como Copahain, japonés símbolo japonés símbolo japonés símbolo en japonés, es una versión antropomorfizada de género flexible del villano de Super Mario, Bousete, causada por los efectos del encendido de Super Crow. En el Nintendo Deck del 13 de septiembre de 2018, Nintendo presentó un avance de New Super Mario Bros. Udalax para Nintendo Switch, el avance se muestra a continuación. El tráiler también presentó.